¡Suscríbete al canal! Número 10, Estación Coyoacán Línea 3 Para ejemplificar el video de hoy, empecemos esa lista con el ícono de la miniatura, el Metro Coyoacán Estación que está a 1555 metros, el punto al que la mayoría de los usuarios lo confunden Sobre todo esa confusión acerca principalmente de los turistas que no son de la capital Coyoacán de la Línea 3 El nombre de esta estación se debe a que originalmente se iba a llamar Centro Bancomer Esta es una pequeña historia La estación estaba contemplada a ser llamada como Centro Bancomer Debido a que afuera de la misma se ubicaba este importante espacio financiero Sin embargo, el manual de identidad del sistema de transporte colectivo Indica que ninguna estación debe llevar algún nombre comercial como esta estación fue nombrada Días antes de su apertura, esta cambió de manera sorpresiva Por el nombre con el cual conocemos esta estación hasta hoy en día Eh, gobierno de la Ciudad de México ¿Me pueden explicar por qué? Perdón por la palabrota ¿Por qué demonios? La estación de Metro Coyoacán no se encuentra en Coyoacán Tenía una entrevista de trabajo, no quería trabajo así que les agradezco por eso Porque por su culpa no llegué Porque tomé el Metro y me entrevisté en el centro de Coyoacán Y dije, pues me bajó el Metro Coyoacán ¿Quién diría que Metro Coyoacán está a 30 minutos de Coyoacán? Me bajé y pues me salí pensando que estaba en Coyoacán Y ya no tenía más dinero para volverme a subir Tuve que caminar 30 minutos Hola hijos de su Mouser Después de que el Metro de la Ciudad de México Se volviera a viral dos veces XD Andamos de vuelta Pero vamos a explicar la importante de este video La estación de la línea 3 Metro Coyoacán Se volvió viral tras el creador de contenido Dani Lechuga Subió un video diciendo que no hace referencia a la estación a la colonia aledaña Y es verdad que pedo Como lo viste en los videos sacados de fragmentos de los respectivos creadores La historia de esta estación es muy interesante Se creó el 30 de agosto de 1983 Su nombre original fue Centro Bancomer Ya que quedaba le daño al edificio antes mencionado Pero por reglas desde el manual de identidad del Metro de la Ciudad de México en esos tiempos No se podía poner el nombre de una marca en una estación A lo cual se propuso poner Coyoacán Dando referencia a la avenida de dicho nombre La mayoría votan por cambiar de nombre a esta estación Porque se confunde las personas que van para el centro de Coyoacán Muchas propuestas a la estación fue Metro Chocoya Que queda un pueblito cercano a la estación Queda a 3, 4, Metro Coyoacán al centro de la alcadía de dicho nombre Por lo que es muy XD que se confunden de nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!